Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretar Lobos al cielo en mil colores, balones para chicos que apagan sus ardores Suben cilindros en el cielo, su rostro y cuerpo tensos, brillantes de deseo Ya no se llevan las delgadas porque sus carnes secas no nos saben a nada Y de nuevo encontramos un gusto, nada espiritual en el amor Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretar Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretar Ponga una gorda en su vida y encontrará